El respeto por 4 millones de personas y la garantía de los derechos frente a la salud como afiliados a una EPS es lo que debe primar frente a cualquier decisión que se tome con Medimax. Y ellos no deben ser los afectados de una cadena de errores en la que todos parecen tener la verdad. Aquí solo queda pedirles a las autoridades que pongan por encima los derechos y la garantía de la atención de estos afiliados que no resisten un maltrato más. Cualquier decisión, cualquier anuncio que se haga necesariamente debe tener este precepto como un elemento absolutamente inviolable. Por hoy los pacientes deben seguir siendo atendidos por Medimax hasta que la Superintendencia Nacional de Salud diga lo contrario. Aquí hay que empezar por entender que lo que se dio por terminado fue un proceso de venta en el que Medimax definitivamente sigue existiendo. Y la decisión de que Medimax no funcione más como EPS la tiene que tomar la Superintendencia Nacional de Salud. En tal sentido no cabe de ninguna manera todos los anuncios de que los afiliados van a ser trasladados o tienen que salir a buscar nuevas EPS. Porque esto forma parte de un proceso que aún no se ha iniciado. Aquí hay que empezar por entender que lo que se dio por terminado fue el proceso de venta de Café Salud por una de sus partes, en este caso por el vendedor, la liquidadora. Y en ese sentido es importante también saber que las diferencias en un contrato tiene que dirimirlos a un tribunal de arbitramiento que no se ha citado y que específicamente tiene que definir exactamente qué va a pasar con este negocio. Mientras esto no ocurra, Medimax sigue existiendo y los afiliados tienen que estar ahí. Y esta EPS tiene que responder de manera absoluta, no solamente por los tratamientos, sino también por todos los procesos, cirugías, entrega de medicamentos y obviamente la cobertura en salud de su población.